Hola niños, hola niñas, ¿cómo están el día de hoy? No nos hemos visto en algunos días, pero les quiero contar que a partir del día de hoy comenzaremos a ver y a trabajar en estos nuevos videos que les estoy preparando. Antes de comenzar y como ya es costumbre, vamos a repasar un poquito lo que vimos en la sesión anterior, en la última que tuvimos. Estuvimos reconociendo nuestras emociones y para eso trabajamos con el monstruo de colores. ¿Se acuerdan? El monstruo de colores estaba muy confundido porque tenía todas sus emociones revueltas y no sabía qué hacer con ellas. Pero su amiga le enseñó a poner cada emoción en su lugar, a reconocer sus emociones. Y así nuestro monstruito podía entender que podía estar alegre o feliz, como está en esta imagen. Y la representábamos con el color amarillo, el amarillo de la felicidad. ¿Lo ven acá? Podíamos estar felices, por ejemplo, cuando estamos con nuestra familia o cuando estamos con nuestros amigos, también estamos felices, como el monstruo aquí de color amarillo. Muy bien. También teníamos el monstruo de color verde. El monstruo de color verde era el de la calma, de la tranquilidad. Nuestro monstruo de color amarillo aprendió que cuando estaba en calma se sentía tranquilo. Y algunas cosas que lo ponían tranquilo, por ejemplo, era dormir y descansar. Ahí nuestro monstruito estaba en calma. La calma representada con el color verde. Muy bien. A veces nuestro monstruo estaba de esta forma, se sentía un poco triste, ¿cierto? Algunas cosas que lo ponían triste es cuando se le rompía un juguete, estaba triste. O cuando se caía y se golpeaba. Y nuestro monstruito se ponía a llorar y estaba muy, muy triste. La tristeza la representábamos con el color azul. A veces nuestro monstruo no sabía lo que le pasó. Sentía como un calorcito en el cuerpo y se ponía rojo, rojo, rojo. Se ponía rojo cuando estaba enojado. Estaba muy enojado este monstruo. Por ejemplo, cuando peleaba, cuando peleaba se sentía enojado. Como está aquí, miren, fíjense en su carita. Este monstruo está enojado. Y el color que representaba el enojo era el color, el color rojo. Muy bien. Y en ocasiones nuestro monstruo estaba así. Estaba muy asustado porque veía algo o escuchaba algo que le daba mucho miedo. Estaba así, miren. Ahí está viendo una araña. Y se asustó mucho este monstruito. El color que representaba el miedo era el color negro. Muy bien. El color negro es del miedo. Nuestro monstruo de colores aprendió a poner cada emoción en su lugar. En el frasquito de color amarillo puso la felicidad. Muy bien. En el frasco de color verde puso la calma, la tranquilidad. En el frasco de color azul puso la tristeza cuando se sentía triste. Todas las cosas que lo ponen triste. En el frasco de color rojo nuestro monstruo puso la rabia, ¿cierto? El enojo. Esa sensación de calorcito en nuestro cuerpo. Se pone roja en nuestra cara cuando estamos enojados. Y en el frasco de color negro nuestro monstruo puso el miedo. Todas aquellas cosas que lo asustaban o le daban miedo. Y así nuestro monstruo tenía cada emoción puesta en su lugar. Nosotros no nos cambiamos de colores, pero sí podemos representar con nuestra carita de cómo nos sentimos. Y podemos decir cómo nos sentimos. Cuando estoy triste, lloro, ¿cierto? Estoy triste. Cuando estoy enojado, me pongo así, enojado. Mi cara se pone con cara de enojo, ¿cierto? Cuando estoy asustado, abro mis ojos, abro mi boca. ¡Ay, qué susto! Cuando estoy feliz, sonrío. Y cuando estoy en calma, estoy tranquilo, estoy relajado. Muy bien. Hoy día vamos a aprender algo nuevo. Vamos a reconocer las partes gruesas y finas de nuestro cuerpo. ¿Quieren saber de qué se trata la actividad del día de hoy? Acompáñenme. ¿Qué partes compone nuestro cuerpo? En la parte de arriba tenemos acá, está nuestra cabeza. Muy bien. A ver, movamos la cabeza. Esta es nuestra cabeza. En la parte del centro, tenemos el tronco. Esta parte de acá, el centro, se llama tronco. En la parte superior de mi cuerpo, también encuentro las extremidades superiores, formadas por los brazos, que son largos, mis brazos. Y la parte inferior de mi cuerpo, encuentro las piernas, que son largas también, mis piernas. Cabeza, tronco, brazos y piernas. El tronco es la parte central de mi cuerpo, esta que está aquí. Y a él están unidos la cabeza, ahí está, unido por el cuello está la cabeza, los brazos y en la parte de abajo, las piernas. La parte central de mi cuerpo, entonces, se llama tronco. Las extremidades superiores están en la parte superior de mi cuerpo, es decir, arriba. Y están unidas a nuestro tronco por los hombros. Esta de acá, son las extremidades superiores. Los brazos, ¿se acuerdan? Están unidas aquí por los hombros. Este es el brazo, es una extremidad superior, y en ella puedo encontrar el codo. La mano, que es esta, son las manos. Tengo dos manos, ¿cierto? Y las manos también tienen dedos, codo, mano y dedos. Las extremidades inferiores, que están en la parte de abajo de mi cuerpo, ellas me permiten, por ejemplo, bailar, saltar, correr. Me puedo entretener mucho con las extremidades inferiores. Acá encuentro las piernas, que son estas que están acá, estas largas, son las piernas. ¿Sabes dónde están tus piernas? Tócate tus piernas. Estas de acá abajo, estas que son largas, son las piernas, ¿cierto? En las piernas encuentras las rodillas, que son dos y están aquí. También tenemos los pies, que están acá abajo. Donde yo pongo mis calcetines y pongo mis zapatos, son los pies. En la cabeza tenemos los ojos, las orejas, las orejas, la boca, está acá, la boca y la nariz. Y también tengo el pelo. Con los ojos, con los ojos, podemos ver, podemos mirar. En ellos está el sentido de la vista, que nos permite ver los colores, las formas y los tamaños de los objetos. Puedo ver si algo es de color rojo, por ejemplo, o es de color verde. Ver qué forma tiene, si tiene forma de círculo, de cuadrado, de triángulo. Y puedo ver también los tamaños, si son grandes o son chicos. Con la nariz, podemos oler, podemos respirar. En ella, en la nariz, está el sentido del olfato, que nos permite sentir olores agradables. Por ejemplo, una flor o desagradables, como olor a basura. En la boca, a ver, en la boca, ¿dónde está la boca aquí? Acá está la boca. En la boca, encontramos la lengua. Está la lengua. Tenemos los dientes, que son estos de acá. Y también tenemos los labios. Todos esos forman mi boca. Este de acá es el pelo. El pelo protege tu cabeza para que no se enfríe. Tú tienes el pelo acá en la cabeza. ¿Dónde está tu pelo? A ver. Muy bien, acá arriba en la cabeza está el pelo. Estas de acá son las orejas. Ellas se encuentran en ambos lados de nuestra cabeza. Las orejas tienen oídos que nos permiten escuchar los sonidos. Puedo escuchar la música, puedo escuchar la voz de las personas, los sonidos que emiten las cosas. Por ejemplo, yo escucho y puedo saber si viene un auto, por ejemplo. O puedo escuchar el ladrido de un perro también. Estas son tus orejas que tienen oídos para oír, para escuchar. Algunas recomendaciones que les quisiera dar a los papás y a las mamás es que primero los niños puedan conocer su cuerpo en sí mismos. Lo podemos hacer a través mirándose a un espejo o a través de algunas acciones que ellos vayan realizando. Por ejemplo, levanta tus brazos, tócate tu nariz, dónde está tu boca, tócate la boca y van reconociendo algunas partes de su cuerpo. Primero en ellos mismos y después en los demás. Podemos usar después algún muñeco, ¿cierto? En el cual el menor pueda reconocer las partes que usted va nombrando. En el muñeco puede mostrar la cabeza, también los brazos, las piernas, los ojos. Va reconociendo distintas partes del cuerpo. Es importante también que el niño y la niña asocie cada parte del cuerpo por la utilidad que nos prestan. Por ejemplo, los ojos nos sirven para... El niño y la niña deben completar la oración. Los ojos te sirven para... El niño o la niña debe decir para ver, para mirar. La nariz te sirve para... Para oler, para respirar. Muy bien. Y así con cada parte del cuerpo. También podemos plantear actividades donde ellos nos muestren la parte del cuerpo que sirve para... Por ejemplo, muéstrame la parte del cuerpo que sirve para escuchar. Ellos tienen que mostrar las orejas, ¿cierto? Muéstrame la parte del cuerpo que sirve para ver, para mirar. Los ojos. Muéstrame la parte del cuerpo que sirve para tocar. Y ahí tienen que mostrar las manos. Muy bien. Existen además muchas canciones de seguimiento de instrucciones. Las cuales los niños van... En las cuales los niños van reconociendo distintas partes del cuerpo. Eso como recomendaciones generales para ir trabajando las distintas partes del cuerpo. Que es muy importante que sepan donde están, ¿cierto? Y para qué sirven. Además de este video, les hice una guía a la cual vamos a ir reforzando también a través de actividades lúdicas y actividades gráficas las distintas partes del cuerpo. Para que vayan reconociendo cómo se llaman y para qué sirven. Espero que les haya gustado este video, que les sirva para aprender las partes del cuerpo. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! Que estén bien. Besitos. Pórtense bien. Besitos. 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 Besitos.